Dios bendiga de una manera especial en este momento, nuestra Iglesia Bautista de Quintana te da la bienvenida y que bueno poder adorar a Dios y bendecir el nombre del Señor en este día, Día de las Madres al junto de nuestros niños y a algunos de nuestros hermanos para que así nos gocemos y adoremos al Señor te invito a que demos gracias en oración con nuestra hermana Maritza y nuestro hermano Clemente hola hermanos, Dios les bendiga, felicidad a todas las madres en su día, especialmente a Maritza, a Lucy, a mi mamá y a mis hermanas y a mis sobrinas, que Dios me las bendiga oramos, amantísimo Dios y Padre bueno, que bueno Señor, venir delante de tu presencia Padre para adelante gracias Señor, gracias Señor por lo bueno que tú eres Señor, gracias Señor porque tú nos amas Señor en esta mañana Señor quiero presentarte a todas las madres del mundo Señor que tú las cuides Señor, que tú las bendigas Señor, que tú les des salud Señor, paz y amor Señor y permite Padre que a pesar que no puedan haber abrazos en el día de hoy Señor, a la distancia Señor tú las abraces Señor, gracias Espíritu Santo por las cosas que tú haces y las que vas a hacer Señor y te damos gracias, todos lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén felicidades Gloria a Dios, te invito a compartir la lectura con uno de nuestros niños, Jonathan Daniel Morales en el libro de Proverbio 31 Saludos, mi nombre es Jonathan Morales y hoy voy a leer Proverbios 31 Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas El corazón de su marido está en ella confiado y no caerá de ganancias Cuán grande y maravilloso Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa el de las piedras preciosas y esa eres tú mamá Nos deleitamos con la adoración en los labios de la hija de nuestra hermana Milagros Otro Naya Calderón Tema, Sigue siendo Dios Cuando la canción termine y la música se acafe Sigue siendo Dios Sigue siendo Dios Cuando el mundo no lo entiendo Y la fe me está faltando Sigue siendo Dios Sigue siendo Dios Te alazaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigue siendo Dios Sigue siendo Dios Y por siempre lo serás Sigue siendo Dios Sigue siendo Dios Y por siempre lo serás Lo serás Lo serás Oh Señor Cuando la tormenta recia Y mis fuerzas desfallezcan Sigue siendo Dios Sigue siendo Dios Cuando el mar hembravese Y mi corazón decrece Sigue siendo Dios Sigue siendo Dios Te alazaré Te alazaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigue siendo 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 Dios Y por siempre lo serás Lo serás Lo serás Lo serás Gloria al Señor. Continuamos adorando a Dios al junto de nuestros niños. Tendremos ahora un poema para todas las madres en los labios de Fabián Rodríguez Otero, nieto de nuestra hermana Tere. A todas las madres del mundo las felicito hoy y que el Todopoderoso les llene de mucho amor. Son mujeres ejemplares que siempre a tu lado están. Yo las quiero y las venero porque amor siempre te da. Cuando triste tú te encuentras, un abrazo ellas te dan. Y con unas palabras dulces te llenan de felicidad. Con sus manos te acaricias y consejos siempre te dan. Que Dios los bendiga mucho. Felicidad de las madres. Aleluya. No podemos dejar pasar a un caballero muy especial en nuestra iglesia, nuestro hermano Junior Mundo. Él tiene algo muy especial y algunos hermanos para cada una de ustedes, madre. Así que con ustedes, nuestro hermano Junior Víctor Mundo. Buenos días, hermanos. Hoy estamos de fiesta en todo Puerto Rico porque estamos celebrando el Día de las Madres, aunque de una forma diferente. Por eso les envío un abrazo virtual de parte de Dios y de nuestra iglesia. Felicidades, mami. Te amo. Y felicidades a todas las madres que por la gracia de Dios serán impactadas a través de todo este culto. Yo he tenido la dicha de haber nacido en la iglesia bautista de Quintana. Llegué a esta iglesia a la edad de cuatro añitos y soy testigo de la grandeza de las madres de nuestra iglesia que cumplen con su familia y además expanden su amor para servir a los demás. Y fue en esta iglesia donde, por la gracia de Dios, conocí el amor de mi vida, Maribel, una extraordinaria madre. Las madres de nuestra iglesia me cuidaron de niños, me alegraron los días, me hacían reír, me educaron de joven, me aconsejaron y me alimentaron. Y ahora oran por mí y por mi familia y siguen amándome y cuidándome. Espero que disfruten de este homenaje preparado con mucho amor para todas ustedes en este día de las madres virtual. Hola mami, hola abuela, hola abuela y vista abuela, siga ya se dejan, las amo. Felicidades a las dos, a lo mejor fuera del mundo y abuela. Era mi momento. Felicidades a mi mamá, a mi abuela, no podría pedir ni mejor abuela ni mejor mamá, tengo el mejor complemento del mundo. Así que, nada, espero verlas pronto, quédense en sus casas para que esto se acabe pronto. Y tengo que irme porque ella ya había cogido algo y está haciendo maldades. Así que nada, las amamos, besos. Las dos, las quiero. Las amamos desde Miami. Hola, un beso bien grande de parte de nosotros, a todas las mamás de la iglesia bautista de Quintana, en especial a mami, a Ana Ruth, a Easter, Tuti, a Abuela Tere, a Milagros, a mis titis hermosas, que las amo un montón. A las abuelas que papá Dios me ha regalado allí en la iglesia y a cada una de las mamás de la iglesia bautista de Quintana. Saben que los amamos un montón, siempre están en nuestras oraciones. Estamos locos por verlos y abrazarlos y que todo esto pase para poder así hacerlo. Así que muchas felicidades, Dios les bendiga y papá Dios los cuide y los proteja siempre. Feliz día de las madres. Bye. Un beso. Quiero desearles felicidades a todas las madres de Quintana, a todas esas madres que Dios me dio la oportunidad de que hicieran esa función en mi vida cuando lo necesité. Y en especial a mi madre, a Lizzie Betancourt. Gracias por enseñarme a amar, por enseñarme una de las cosas que han sido más importantes para mi vida y en este ministerio. Y es que todos somos iguales. Gracias, gracias por enseñarme eso. Y por sobre todas las cosas, pues el amor, lo que me ha sostenido durante todos estos años y que me han hecho entender y comprender un poco ese amor de Dios en mi vida. Gracias, las amo y en especial a ti, mami. Saludos, Dios les bendiga. Este mensaje es para una persona muy especial a la que amo muchísimo. Unos le llaman Milagro, Mili, Agüita, Yaya, mamá. Yo le llamo mami. Gracias por tanto amor. Gracias por enseñarme tantas cosas hermosas. Y lo más valioso, el amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por lo que siempre haces, por nuestra familia. Gracias por siempre estar ahí para mí y para mis hijas. Te amo muchísimo, mami. Me encantaría estar ahí, que pudiera abrazarte y besarte. Pero desde acá, desde Carolina del Norte a la distancia, te mando muchos besos, muchos abrazos cibernéticos y que lleguen allá. Te amo, mami. Y te extraño con locura. Gracias por ser mi ejemplo a seguir. Y como siempre te digo, madre, solamente hay una. Y esa eres tú. ¡Mua! ¡Te amo! ¡Eres mi superhéroe! ¡Santo, gloria de los amados hermanos! ¡Santo, gloria de los amados! 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 sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria su gloria está aquí algo está cayendo aquí está fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria y su gloria y su gloria tocaré levantando al caído su gloria su gloria y su gloria y su gloria está cayendo su gloria su gloria sobre mí sanando heridas Levantando al cariño, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame, con la gracia que encontré en ti. Ahora sé que el ar de vidas que hay en mí desvanecerá. Por el poder de tu amor, cúbrame con tu amor, dame. Cúbrame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré, como una actividad, por el poder de tu amor. Yo te quiero ver, cara, cara, oh, Señor, y conocerás mí, más que ti, en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día. Cúbrame, con el poder de tu amor. Cúbrame, con tu amor, dame. Cúbrame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré, y me levantaré, como una actividad, por el poder de tu amor. Cúbrame, con tu amor, dame. Cúbrame, tómame, cerca quiero estar. Y me levantaré, y me levantaré, como una actividad, por el poder de tu amor. Y me levantaré, como una actividad, por el poder de tu amor. Y me levantaré, como una actividad, por el poder de tu amor. Y me levantaré, como una actividad, por el poder de tu amor. Y me levantaré, como una actividad, por el poder de tu amor. Amén. 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 Yo te cantaré por siempre, oh Señor. Te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré por siempre, oh Señor. Te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Gloria a Dios. Ahora vemos ustedes nuestra hermana Luisa Vigair. Ella tiene la oración de iluminación y va a continuar presentando esta parte que continúa ahora. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que podamos seguirnos gozando y Dios te bendiga, Iglesia. Gracias, Señor, por este día. Te hago gracias porque Tú nos protege y nos ayuda. Señor, bendícenos en esta mañana y que nos pueda, nos pueda, pueda bendecir la palabra de hoy y que cuidar a cada madre de hoy, que sé que todas las madres son buenas madres y que cuidan de sus niños y siempre van a estar con nosotros. Y, Señor, gracias porque Tú nos cuidas y nunca nos vas a dejar. Y bendice la palabra de hoy y ayuda a Edith. En Dios, Jesús. Amén. Muy buenos días y bendiciones para cada uno de los que nos está sintonizando y nos está viendo a través de nuestras plataformas. Gracias, Abigail, por la presentación. Así que en este hermoso día, bello de verdad, porque es el día de las madres, les deseamos a cada uno de ustedes muchas, pero muchas felicidades. En el caso, yo tuve dos madres, una biológica y tuve también una de crianza. Así que fui bendecido grandemente por el Señor al tener dos madres. Proverbios 23 y 25 dice en la Reina Valera Contemporánea Haz que tu padre y tu madre se alegren. Haz que se regocije la madre que te dio a luz. Y tenemos tantas razones para cumplir esta ordenanza bíblica de hacer sentir bien a nuestras madres. Pero por alguna razón, constantemente pasamos por alto esta ordenanza bíblica y sin razón alguna ignoramos este mandato bíblico de apoyar a nuestras madres, de hacerla sentir bien, de mi madre, de todas estas cosas. Y por alguna razón, sin motivo alguno, lo olvidamos. Sin motivo alguno, pues sencillamente caminamos y nos olvidamos de ella durante todo un año hasta que llega precisamente este día. Buen día. Podemos decir que después que Dios creó el mundo, que lo hizo todo, el universo, estrellas, todo. Decidió crear al ser humano. Ya había luz, ya había estrellas, ya había sol, ya había agua, todo, todo estaba creado. Entonces Dios dice vamos a hacer al ser humano. Y allá en Génesis capítulo 1, verso 27, 28, nos dice la palabra de la siguiente manera. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Y Dios en su sabiduría le otorgó a la mujer el privilegio de ser madre. Un privilegio de suma responsabilidad que fuera de ella, no habría quien la cumpliera. Así que esta es la responsabilidad, el enorme privilegio que le da el Señor a la mujer. Le iba a decir sacrificio, pero en realidad es el privilegio de ser madre. Así que este privilegio y estas responsabilidades traen consigo, mire, hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que mimarte durante largos nueve meses en su vientre. Y luego, o sea, traerte a este mundo. Y estamos casi convencidos que después de ella sufrir todos estos dolores y nosotros pues tener este argumento que conocemos, ¿verdad? De esos nueve meses de dolor, no vamos a decir de tragedia, sino de goza, de disfrute porque viene esa criatura al mundo. Pero el hombre pues estaría de acuerdo con Dios y tenemos que decir que Dios es sumamente inteligente porque si él pone esa responsabilidad en el hombre, yo estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos dicho para nada la queremos. ¿Quién se mete en esa revolución de tener en el vientre nueve meses a una criatura para traerlo al mundo? ¿Quién se mete en esa, en esa, en ese embrollo, ¿verdad? Después de tenerlo que criar, mimarlo, mantenerlo. Y después si fuera fácil, es con, como señala la misma escritura, con dolores ellas tienen esto. Así que es sumamente importante reconocer y saber cuál es el rol de una madre, cuál es este, esa importancia de ella en nuestras vidas. El Señor pues pidió que se multiplicaran, que llenaran la tierra y eso ocurre porque está la mujer, porque está la madre en todo, envuelto en esto. Y como hemos dicho ya, podemos repetir, difícilmente un hombre, estoy casi seguro que nadie lo quiere, este rol de madre. Y por lo menos en el caso de nosotros, decimos gracias a Dios por cada una de ellas. Y gracias al Señor porque tú le delegates a ellas este, este privilegio para ellas de ser madre de edad a luz, de crear vida. Así que felicidades nuevamente a cada una de ustedes. Y por el contrario, y a la misma vez que llamo a aprovechar que si usted tiene alguna madre todavía viva, si usted la tiene consigo, mire, saque tiempo para mimarla. Saque tiempo para cuidarla, para dedicarle este, momentos. No únicamente para llegar y exigir y pedir, sino que nos acordemos, saquemos un ratito para cada uno, para cada una de ellas. Así que si usted tiene su madre viva todavía, si usted la tiene a su lado, dé gracias a Dios por ella y bendígale. Pero aparte de esto, Dios le da a las madres muchas, muchas cualidades y le da muchos dones. Así que las madres son seres especiales. Son seres completamente especiales, seleccionadas por Dios. Y cuando hablamos de estas madres, estamos hablando de madres cristianas. De madres que han conocido a nuestro Señor Jesucristo, que lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Así que por eso es que ellas pueden darnos tantos, tantos ejemplos para nosotros, en nuestras vidas. Y yo hablo acerca de mi madre, de nuestras madres, porque aún así todavía las recuerdo. Y no importa, mire, mis hermanos, mis amigos que nos están escuchando, no importa cuántos años hayan pasado, cuántos años usted haya cumplido, usted va a ser la nena o el nene de su madre. Uno con barba, arrastrando los pies, que no puede apenas caminarse, pero su anciana madre allá va a estar diciendo, ahí llegó mi nene o ahí llegó mi niña, ahí llegó el ser que Dios me dio para que trajera al mundo. Así que es un privilegio, un privilegio tenerle en nuestros medios y más en nuestras congregaciones. Así que damos gracias a Dios por cada una de nuestras madres. Pero como decíamos, además Dios le da unos dones o cualidades especiales a cada una de ellas. Y son cualidades que hay que reconocer, aunque no vamos a entrar en muchos detalles con ellas, pero sí queremos nombrar quizás una o dos de ellas. Miren, nos dice Proverbios 15, 14, El corazón entendido busca la sabiduría. Así que como nuestras madres se dedican a eso, a buscar la sabiduría, el Señor las capacita con discernimiento. Y la madre cristiana es un ser sumamente especial, que está por encima de todo lo que nos podamos estar imaginando. Miren, la madre cristiana permanece en comunión con el Señor todo el momento. Confía en Dios, adquiere de él la santidad, sabiduría para luchar con él día a día. O sea, repito, la madre cristiana permanece en comunión con el Señor. Confía en Dios y adquiere de él santidad, sabiduría para luchar con él día a día. Y volvemos a repetir, no significa que ellas sean completamente perfectas. Estamos hablando de un ser sumamente especial, de un ser humano que Dios creó para la atención suya, para la atención mía, para la atención de nosotros. Así que si usted se pone a leer en la palabra, usted va a encontrar infinidad de detalles acerca de las madres que encontramos en la Biblia. Pero qué bueno es que nosotros podemos dar testimonios de las que nosotros hemos tenido, que son excelentes, que son únicas, que son maravillosas. Así que nos gozamos en esta mañana de poder estar compartiendo con usted este día de las madres. Así que mantienen una estrecha relación con Dios, que le da la capacidad de discernimiento también. ¿Para qué? Para criar. Miren, criar no es fácil. Y ustedes saben las travesuras que usted ha hecho, las que yo he hecho, las que hemos hecho cada uno de nosotros. Así que Dios le da la capacidad, le da esa sabiduría, esa estrecha relación con Dios, las capacita a ella para criar, para educar. Son maestras. Todos lo saben. Vaya con una pregunta. Es más, usted puede estar una noche completa estudiando algo y uno desesperado. Y cuando uno estudia, ¿verdad? Escribiendo esto y uno las lágrimas uno se las bebe porque no entiende. Y allá hayas pues con un sabio consejo, sencillamente, o con una, muchas veces pues, un comentario, ¿verdad? Pero muchacha deja eso así, o muchacho deja eso así. Vete a cuesta de un ratito y te levantas y tú vas a ver cómo después el Señor te aclara la mente y todo lo puede resolver. Así que, así que tienen la capacidad de criar, de educar. Ah, y consejera. Son excelentes consejeras. Sí, vamos a usar los profesionales, pero usted tiene una profesional en su casa que es única, que es exclusiva para usted. Y pueden haber 20 muchachos, depende de los que hayan tenido, ¿verdad? Pero hay que admirarlas cuando son más de 5 o de 6 los que hay en la casa. Bregar con cada uno de ellos. En el caso de nosotros, pues, con la madre biológica, pues, éramos 6. Y había veces que, bueno, los gustos no son nunca iguales. Y en el caso mío, pues, yo venía de, ahí me crió otra persona, que es excelente. También bendecimos a las madres que crían, que no han parido, no han tenido ese privilegio, pero que el Señor les ha placido brindarle el derecho de ser madre. Así que yo tengo que dar gracias a Dios por eso, porque a mí me crió una que se llamaba Julia Sierra. Y todos, este, de la iglesia, aquí en la iglesia, pues, por mucho tiempo la conocieron. Y son maestras naturales. Como hemos dicho, ellas son maestras, ellas tienen una capacidad increíble para adiestrarnos en cualquier otra cosa. Cuando estamos aburridos, ellas buscan, se inventan juegos. Si no lo hay, lo diseñan, son ingenieras. Bueno, lo que usted quiera, lo puede encontrar en una madre. Son psicólogas, como hemos dicho, consejeras, abogadas, abogadas defensoras. Y no pierden un caso cuando se trata de uno de sus hijos. Puede ser lo más terrible, puede ser, usted puede haber hecho este, no sé qué, pero cuando usted va donde ella, y usted le explica bien, y ella queda convencida de que usted no es tan culpable como se dice, ellas van a dar, poner el cuello por usted, ellas, y entonces hay que ganárselas de verdad, porque son unas abogadas defenseras que no pierden un caso. Ah, y si se le une una de las abuelas, entonces, pues, la cosa cambia, porque entonces el caso está ganado completamente. No hay manera de volver atrás. Así que, es un privilegio, es un privilegio, volvemos a decir, el que podamos contar con nuestras madres todavía. Y damos gracias por aquellas que durante mucho tiempo estuvieron en nuestros medios, aconsejándonos, adiestrándonos, nos sirven de maestras en las escuelas bíblicas, donde quiera las tenemos, nuestras iglesias se llenan de las madres. Cuando vamos a contabilizar la asistencia de una, de la iglesia, pues, ¿qué vamos a encontrar? Que la mayoría son damas, y dentro de esas damas, la mayoría son madres, son abuelas. Así que, estamos rodeados completamente de ellas. Así que, de las madres que estamos hablando en esta mañana, si todas son madres, y las reconocemos a cada una de las que puedan estar en diferentes partes del mundo, pero queremos, pues, alabar, queremos bendecir a aquella madre que ha conocido a Cristo, que nos ha enseñado, que nos ha doctrinado en la vida cristiana, que nos ha enseñado a conocer a aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz. Y posiblemente, el primer testimonio que encontramos fue el de ella. Esto me hace recordar, en una ocasión, cuando yo tenía algunos 13, 14 años, ustedes recuerdan, tienen que recordar, aunque tengan la misma edad que yo, que en algún momento, nosotros nos gustaba correr por las calles. Estábamos en la calle, precisamente, nos gustaba hacer esto, nos gustaba hacer aquello otro, que no precisamente estaba de acuerdo, que no precisamente estaba de acuerdo con las leyes cristianas, o con lo que los padres de nosotros decíamos. Pero siempre uno, en esas leyes, se pone como medio rebelde. Y le gusta tirar para el lado, y uno se desvía, y no le gusta atender. La mamá mía, la que me crió, doña Julia, pues, ella lo que hacía era que llegaba al templo, se hablaba con dos o tres damas más de la congregación, y comenzaban a orar por mí. Y así oraban por toda la juventud, que en aquel momento estaba rebelde, que no quería participar de las actividades de la iglesia, o sea, que ellas se unían, intercedían, y tenían un culto especial para interceder por los hijos que ellas tenían. Así que, las madres son sumamente especiales. Dominan cualquier faceta, cualquier área donde ellas se muevan, tienen control, dominio de ellos. Miren, tienen otra cualidad. Ellas oran continuamente. Voy a sacar un ratito para orar. Mira, anoche estaba orando por ti. Mira, anoche, el Señor me habló y me dijo, porque se mantienen en esa comunión. Oran por toda la familia. Oran por los vecinos. Oran por los amigos. Por las congregaciones donde asisten. Y mire, y usted, pues, le aseguro que ellas oran, por lo que usted no se imagina. Ellas buscan un motivo para orar, para presentarle a Dios cualquier cosa. Porque les gusta la oración. Y no podemos confiar que dentro de la palabra, dentro de la Biblia, ellas tienen una suma importancia, aunque muchas veces se publica y se dice que no. Pero podemos encontrar a una Débora, que fue jueza, que fue gobernadora, que dirigió a su pueblo, que era la consejera. O sea, se destacan. Tenemos a la madre de Jesús, ¿verdad? Una jovencita que acepta el reto de Dios para traer al Salvador, al mundo. O sea, que si nos ponemos a buscar completamente la palabra, a leerla, a analizarla, vamos a encontrar que el rol de la madre se distingue sobre todo, sobre toda función que haya podido ejercer algún hombre en la palabra. Así que ellas conocen nuestros problemas. Son conocedoras. Y esto me hace, pues, recordar, pues, a tantas madres, ¿verdad?, que hemos visto en nuestras congregaciones pasar a través de los años en diferentes ministerios, que cuando uno se acerca a ellas, y muchas veces, hermanos, hermanas, este, entramos por esas puertas, siendo jóvenes, más adultos, niños, ellas, pues, vienen y de mirar a uno, este, le dicen, te vi anoche, cuando entraste al culto, pero me fui intranquila, me tuve que ir a casa a hablar por ti. Mira, el Señor me inquietó a que, a que hablara contigo. El Señor, me pide que ores junto a ti. Y ahí le preguntan a uno, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucede? ¿Qué te agobia? ¿Qué te maltrata? O sea, están pendientes. El Señor le da ese discernimiento para que ellas puedan identificarse con nosotros. Así que, son seres sumamente especiales. ¿Saben disciplina? Sí que saben, sí que saben hacerlo. Y usted, haga memoria, haga recuerdos, y usted va a encontrar que sí va a estar de acuerdo conmigo en que la madre cristiana, la madre que sirve al Señor Jesucristo sabe disciplinar y lo hace con mucho amor. Y cuando decimos que lo hace con mucho amor, es que el amor de ellas no mengua. El amor de ellas no, no desmerece, no importando la ofensa que usted le pueda haber hecho a ellas. había veces que después que yo salía de Dios mío lo que yo hice, porque yo contestaría sí. Y cuando volví hacia atrás a buscar ese perdón, lo tenía, lo tenía, no tenía ni que pedirlo, ya lo tenía porque el amor de ellas no mengua. Es un amor completamente sano, es un amor verdadero. Y pudiéramos decir que el amor de nuestra madre pudiéramos quizás compararle un poco con lo que es el amor de Dios. El apóstol Pablo allá en la primera Corintios verso 13, capítulo 13 verso del 4 al 7, el amor de madre, su amor es sufrido. Su amor es benigno, su amor no tiene envidia, el amor no es hasta ansioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa es nuestra madre que te haga un amor parecido completamente al de Dios. En otro ser como ese es muy difícil encontrar este amor fuera de Dios en nuestras madres y la madre que ha conocido a Cristo tiene otra cualidad, muestra firmeza, muestra firmeza en la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo. Ella recurre para dar el consejo, para dar el sabio consejo a la palabra. Niño, orate, niño, leíste la Biblia, hijita mía, vamos a orar, vamos a buscar de la presencia de Dios y ese es el consejo que encontramos en las madres que han conocido al Señor Jesucristo y que le han hecho de su vida su Señor. Así que en nuestra madre encontramos firmeza en la palabra de Dios en todo tiempo. El libro de Proverbios también dice y a la misma vez hace una pregunta, mujer virtuosa ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Nosotros podemos dar gracias a nuestro Señor porque nosotros la podemos encontrar diariamente en el reflejo en la vida de nuestras madres. Esa mujer virtuosa están todo el tiempo junto a nosotros en nuestras madres hay cada una de esas virtudes. Así que en este día de madre de las madres para cada uno de ustedes que la paz que la gracia del Señor les continúe bendiciendo de manera especial que esas oraciones que ustedes elevan cada día ante la presencia del Señor podemos decir y estar seguros que son escuchadas. Así que nuevamente gracias por ser nuestras madres gracias por lo que ustedes representan para una sociedad completa gracias porque el Señor delegó en ustedes esta tarea así que así que otra cosa no pudiéramos decir que no sea que Dios las continúe bendiciendo Dios les bendiga a cada una de ustedes. en este momento pues oramos y nos despedimos gracias Padre por tu presencia en nuestros medios gracias Señor Amado por este hermoso día donde festejamos junto a nuestra madre Señor Amado siguen las bendiciendo siguen las honrando Señor Amado y que Señor Amado Padre bueno que esa gracia tuya siga llenándolas siga Señor Amado llenándolas de tal manera que puedan impartir ese amor tuyo al mundo de nuevo recordemos que esta es tu iglesia Iglesia Bautista de Quintana localizada en la calle San Juan esquina Paraguay y Cuba nuestro teléfono es el 787 7530395 Iglesia Bautista de Quintana esquina Paraguay y Cuba calle San Juan Música Música